Perdona si te hago llorar Me he enamorado, me he enamorado Soy honesta con él y contigo Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afecto, ya no te afecto Aún es imposible Ya no te afecto, ya no te afecto No te afecto, ya no te afecto ¿Tú bien sabes que no fue mi culpa? Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Pero te fuiste y que regresaba No me dijiste y sin más ni nada ¿Por qué no sé? Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya que solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamorado de un ser divino De un buen amor Que me enseñó a olvidar y a perdurar Eso es, a ver la gente romántica Arriba, eso es Que me enamorado de un ser divino Porque ustedes dieron el ejemplo de saber levantarse, ¿cierto? Yo quiero que gritemos una vez más juntos ¡Que viva! ¡Viva! ¡Ya miércale! ¿Quieren bailar? ¡Sí! Vamos a bailar entonces, ¿ver? ¿Cómo suena esto? ¡Vámonos! Me gusta andar por la tierra Me crié entre los matorrales Allí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Adiós tierra de Quillota De la Ligua y Tabo Lango De los Andes y Petorca San Felipe está faltando Si me quieren conocer Por dicha tú ando paseando Vamos, amigos ¡Vamos, amigos! Arriba todo el mundo ahí Saltando 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quierarse Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede otra vez Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen nazo Bailemos con el toka, bailemos con el nazo Bailemos con el toka, 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 toka nazo Última vez, y arriba, saltando así, 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 así Yes, 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 yes Fuerte el aplauso para la rancherita Carolina Molina presente también en esta cumbre ranchera aquí en Viva Dichato 2012 ¿Quieren que siga? Sí ¿Quieren que pare? No Seguimos entonces con la cumbre ranchera en Viva Dichato 2012 Al mirar tu lindo toko y al mirar tu lindo toko, yo te digo, ay, ya verás Y al saber quién no me quiere, y al mirar el que me desprecia, yo te digo, ay, ya verás ¿Cómo dice Rafael? Cuando paso caminando debajo de tu ventana, yo chiste un grito, ay, ya verás Más después sale tu hermano y tu mamá y me dicen, ay, ya verás Y arriba, y arriba, y arriba Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, en mis sueños te contento Y te digo, ay, Chabela Ya me interesa que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne grandita porque casi ya no muerde Tantito es fuerte y se te abroja la pollita Andas buscando como gato en el tejado La carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles Cuando acá maldito eres que tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien, que hago un milagro Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Contando, contando, cantando, cantando El grito, grito, grito Y viva Y viva Allá donde vivía Que una salsierita Que alegre que decía Que alegre que decía Che, voy a hacer los cantores Como los que usa el ranchero De los comienzos de la nada Te lo sacado de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Que una salsierita Que alegre que decía Que alegre que decía Me enamoré de un ranchero A ver si me da maldito A ver si me da maldito Como era flojo el ranchero Yo lo mandé a la... Allá en el rancho grande Allá donde vivía Que una salsierita Que alegre que decía Que alegre que decía Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Gracias Fuerte el aplauso Para esta tremenda cumbre ranchera La música más popular de nuestro país Con sus máximos exponentes En Viva Dichato 2012